No tardan en estar lista. Veamos, 20 minutos para un litro de agua y esta piscina es de 400 litros. Entonces multiplicamos por 20... ¡Oye! Son vacaciones, no uses matemáticas. ¡Ah! Tienes razón, además tenemos una lista que cubrir. ¡No! Lo bueno es que en internet dice que el color no es permanente. Lo malo es que es la una en punto y no llevamos ni la mitad de la lista. Y si nos invitan...